Oye, alaí tu papá Oye, oye Oye, alaí tu papá, ahí Va muy rápido Ven, ven Ahí, alaí tu papá Corteja a papá Vienen todas las mujeres a esa hora Y tienen que prever a papá Espera un poquito Ahí, muy bonito Ya, suéste fue la mano Vamos Vamos a irse para ahí de papi Ahí Ahí te di Que viene el zorrito y te come Y papá tiene que comerse el zorro y toda su familia Yo no decía que el zorro y todo su familia Lucía va al lado de papá Lucía no va al lado de papá Vamos a irse para ahí 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 de papá Chichi miraba la camarita Una sonrisita, una sonrisita La estrella de la película